Oráculo del Señor El poder de tu centro Somete en la batalla A tu ser enemigo Tú eres sacerdote de Tepo Tú eres sacerdote de Tepo Según el rito de Melquisede Tú eres sacerdote de Tepo Tú eres sacerdote de Tepo Según el rito de Melquisede Eres principales del día de tu nacimiento Entre esplendores sagrados Yo mismo te encendré Como rocío antes de la aurora El Señor lo ha jurado Y no se arrepiente Tú eres sacerdote de Tepo Tú eres sacerdote de Tepo Según el rito de Melquisede Tú eres sacerdote de Tepo Tú eres sacerdote de Tepo Según el rito de Melquisede Tú eres sacerdote de Tepo Tú eres sacerdote de Tepo